Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno arrancamos bastante temprano, todavía tengo un poco de eso Yo creo que ayer me quedé hasta las 3 de la mañana jugando Ya que me tocó la segunda batalla PB por así decirlo de madrugada Y quería tener más material para este video Ya que cada batalla tocaba cada 5 horas más o menos Incluso estaba un poquito bugeado el contador Sé que muchas personas están esperando Los que vieron mi directo de ayer Estuve muy 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 molesto durante unos 45 minutos Hablando sobre todo esto por la decepción que tenía Y porque al final esta zona es prácticamente 100% PVP Es Pay to Win Pero que bueno vamos a ver si Kefir se da cuenta rápido Y es que si ya hoy apenas 24 horas después Ya salieron los primeros cambios de esta zona Por lo tanto no quiero hacer un video todavía negativo O criticando para ver si en los próximos días Algunos días viendo los resultados hace algún cambio Si no lo hace algo que sea realmente sustancial Haremos un video crítica para la próxima semana Pero mientras tanto quiero hacer los videos guías Para ir ayudando a las personas que quieren disfrutar Que también es mi trabajo ¿no? Entonces si quieren ver la crítica que le hice a Kefir Pueden ver mi directo que ya está dentro del canal Que lo monté ayer Primero que nada como están viendo en pantalla seguramente desde hace rato Los cambios para el PVP que salieron esta mañana Ya Kefir simplemente 24 horas después cambió Ahora bueno eso de ir a zona PVP cada 5 horas me parecería Ahí me parecía absurdo Sobre todo tú no sabes lo que vas a estar haciendo dentro de 5 horas O vamos a suponer que quedas ahí con las ganas Y 5 horas vas a estar ocupado Estás libre es ahorita ¿no? Dentro de 5 horas Y aparte de que era un poquito de jugar Cuando el sistema te dijese y no cuando tú podías Pues acaban de disminuir eso a 45 minutos solamente Por lo tanto punto positivo Segundo para los jugadores que oye Entran a la zona y dicen No o sea esto es pura gente con traje el 4 y HK Yo me voy de acá porque voy a perder mis cosas O lo que les voy a estar explicando ahorita Que es la mejor forma de entrar a esta zona Pues ahora cuando vamos al borde No tenemos que esperar 10 segundos Sino que los redujeron a 6 segundos Ojito que 40% menos parado allí Sin movernos para salir de la zona Y no perder nuestras cositas Es muchísimo Punto positivo Segundo Cuando entras a una zona Ahora aumentaron el tiempo Para que la caja esté disponible para abrir A 4 minutos Esto todavía no sé si es bueno o malo Ya lo veréis más adelante También algunas cositas Que vamos a estar tocándolas en próximos videos Para venderlas Le acaban de subir momentáneamente el precio Ya vamos a ver si son las arras o algo así Es decir van a aumentar más la circulación De los cupones Y todo esto dentro del mercado Por último También aparentemente La recompensa Que podemos obtener dentro del cofre La acaban de aumentar Ya les voy a decir La que estaban dando ayer Y bueno Para los videos de la tarde Cuando gane otra vez O cuando gane de nuevo Se los estaré mostrando Dicho todo eso Que son los primeros cambios Que acaba de tener Por ahora la zona PVP Que creo que Lo más llamativo Vendría siendo Poder ir cada 45 minutos Y poder salirnos A los 6 segundos Y ya les voy a decir el por qué Esta zona Que va a ser el título De este video Y me encantaría Que relleten ese botón de like Y que compartan este video Por todos lados Para que la gente sepa La forma correcta de ir Lo pueden hacer Bajo dos circunstancias O desde dos puntos de vista El punto de vista Que yo recomiendo Es ir única y exclusivamente A farmear jugadores Simplemente vamos a entrar A esta zona Y vamos a estar Con mucho cuidado Y sin meternos A lo loco Al centro Por todo el borde Muy pendientes del minimapa Vayan buscando jugadores Que puedan eliminar Puede ser jugadores Que estén desprevenidos Puede ser Lo mejor de todo Es cuando son jugadores Que se están enfrentando a otro Cuando vean que dos jugadores Se están enfrentando Vayan directo Porque claro Esa batalla Va a dejar al ganador Un poquito tocado Y nosotros podemos aprovechar Para eliminarlo Como están viendo en pantalla Te llenas de armas De MP5 De HK De raciones Trajes al 4 Y claro Que es lo que sucede Que esto es una zona Que por ahora Es 100% Pay to win Porque si no entras Con un traje Nivel 4 Y no entras Con una MP5 Aunque yo recomiendo Solamente entrar Con una HK Realmente Las probabilidades De que te maten Son muy altas Y las probabilidades De ganar No son tan buenas Aunque por supuesto Con una MP5 Puede ser Que lo hagas bien Hay muchas personas Que me han dicho Ir con escudo Y escopeta Y yo no lo recomiendo De verdad MP5 Pero realmente HK De igual manera Van viendo De que tú puedes entrar Tienes tu traje Al 4 Tienes tu HK O tu MP5 Te vas por todo el borde Y luego puedes ir A las secciones Del centro Y se van a dar cuenta De que van a farmear Jugadores Y cuando ya sientas Que es suficiente No te arriesgues A ir al centro A la caja A buscar A los últimos jugadores Que casi segurísimo Va a ser alguien Con un traje al 4 Y una HK Sino simplemente Vete Y ahora Va a estar mucho Más fácil irnos Porque no vamos a necesitar 10 segundos Para abandonar la zona Sino que ahora son 6 Y créanme 4 segundos menos Parado allí Es muchísimo Segundo dato Importante Vamos a suponer Que queremos ir al centro Si queremos ir al centro Recuerden llevar bengalas Y recuerden De que los jugadores Por lo general Esperan A que alguien Vaya a abrir la caja Para aproximarte a ti Y ahora Cuando estás abriendo La caja Si viene un personaje A dispararte Y tu dejas de abrir La caja Y sales corriendo O quieres Entablar un combate Con esa persona Pierdes como un segundo Mientras el personaje Se reincorpora Y bueno Empieza a disparar Y el enemigo Aprovecha eso Tómenlo en consideración Siguiente punto Que pasa si me voy Al borde de la zona Y quiero salir Pues tomar en consideración Si estás en el borde Y haces cualquier acción El tiempo Que ahora no son 10 segundos Sino que son 6 Se va a detener Y se va a reiniciar Tienes que quedarte Totalmente estático Eso quiere decir Que no te puedes Ni curar Ni mover Ni disparar No puedes hacer nada Si de casualidad Si de casualidad Te paras allí Empiezan a bajar Los 6 segundos Y se aproxima Y se aproxima a un jugador Tienes que tomar la decisión Si dejar que te dispare Porque sabes que Antes de que mueras Va a llegar El contador a cero Y te vas a ir O correr O ponerte a pelear Pero si te curas Pensando de que Te vas a curar Y el tiempo Va a llegar a cero Cagaste Porque en el momento En que te curas O haces algo Ya se cortan Los 6 segundos Y vas a tener que esperar De nuevo Mucho cuidado con eso Y por último La recomendación Más importante De todas Para las pocas personas Que puedan ir a esta zona Porque realmente No es una zona Que pueda ir cualquiera Porque incluso Te piden PE Mínimo 120 Ya el mismo sistema Te está diciendo Esto es pay to win Si no tienes PE Recuerden que el PE Lo ven en el personaje En la parte de abajo A la derecha Y simplemente Va aumentando A medida que tus trajes O tus armas Equipadas principal Sean mayores Entonces todo esto Por supuesto A partir de 120 Que el sistema Te deja ir Ya el sistema Te está diciendo Esto es pay to win Esto no es para jugadores nuevos Pero bueno La última recomendación Es Que pasa Rido Si gano la zona Si ganas la zona Entonces Es muy probable Que por supuesto Ya no quede nadie Pero Ojo Muy probable Puede ser Que abras la caja Pero todavía Quede alguien Por ahí escondido Por lo tanto No te lo tomes A la ligera Pero como están Viendo en pantalla Puedes empezar A farmearte Todos los zombies Que son muchísimos Son como 15 a 20 Con un arma Cuerpo a cuerpo O si no te la quieres jugar Con un rifle de asalto Con una escopeta Lo que sea Digo Si no te la quieres jugar Porque puede ser Que abriste la caja Y queda todavía Un jugador Por ahí escondido Que le daba miedo Pero ahora que te ve Farmeando por ahí Zombies Te puede sorprender Pero ¿Por qué vamos a farmear Los zombies? Porque aparte De las chapas Que obtenemos En este loot Que ya para la tarde Le voy a estar mostrando Entonces el loot Incrementado También vamos a obtener Algunas chapas De estos zombies Y se consiguen bastante Yo por lo menos ayer Conseguí Como están viendo En pantalla ahorita Farmeando Creo que fueron unas 7-8 Y estas chapas Ya por último Les voy a mostrar En caso de que no sepan Cómo funciona el sistema Tienen que ir con el NPC El NPC Con el que hablamos Normal para ir a la zona PVP Tenemos arriba Un sistema De recompensa En donde le vamos Entregando chapas Y la primera pide 30 La segunda El segundo nivel Pide 45 Y bueno Por ahí voy Apenas simplemente Un día Y como les digo Como era cada 5 horas Era un poquito complicado jugar Pero Esas chapas Entonces podemos obtenerlas A través de los zombies O podemos obtenerlas A través De lo que es La recompensa De este cofre Tomen ambas cosas En consideración Y la última recomendación Que les puedo dar Para que se vayan felices Contentos Y bueno Sé que es super Pay to win Pero por lo menos Quiero darles una guía Para los que se quieran Aventurar en esto Importantísimo Bolsillo extra ¿Por qué? Porque en el bolsillo extra Nos puede permitir Tener de primaria Una HK Luego podemos tener No sé Raciones O sopa O lo que ustedes quieran Para curarse En el combate Y en el bolsillo extra Podemos tener Ya tenéndolo desbloqueado Podemos tener Un antibiótico Que nos suba la vida De un solo golpe Y recuerden Para los que sean nuevos O no hayan llegado todavía Que van a poder disponer Del bolsillo extra A partir del negocio Nivel 50 Esto también ha sido todo Familia Como les digo Vamos a esperar Un poco más Antes de hacer el video Crítica De igual manera Critiqué Critiqué muy fuerte A Kefir En el directo De ayer Como por casi una hora Así que Vamos a simplemente Enfocarnos hoy A todas las guías Para ayudar a las personas Y entonces Si hay que criticar el juego Lo haremos para la próxima semana No me comparen Si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Gracias!